Al gobierno le preocupa que la brecha educativa que existe entre los alumnos más ricos y más pobres se profundice ante la falta de presencialidad en las aulas. Así lo afirmó el presidente Luis Lacalle Pau este domingo en el programa Santo y Seña. Lo de menor nivel sociocultural, socioeconómico, son los que menos utilizaron las plataformas. Con lo cual la brecha educativa post-coronavirus va a ser mucho mayor que la de ahora. Es que los ingresos a la plataforma de educación virtual a nivel escolar son bajos. Según datos a los que accedió BTV Noticias, entre el 14 de marzo y el 6 de mayo, el 20% no ingresó nunca al portal general. Haber ingresado una vez en dos meses se considera un ingreso. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y líder del grupo de científicos que asesora a Presidencia, Isaac Alfie, había advertido sobre la pérdida de alfabetización de los alumnos que no tienen clases presenciales debido a la pandemia. La preocupación se sustentaba en los datos que maneja el gobierno. Al portal de matemáticas solo ingresó el 28% del total de los escolares. Y el 20% de los alumnos del quintil más bajo terminaron 16 tareas, es decir, menos de una tarea cada cuatro días. El 20% de los alumnos del quintil más alto no llegó a realizar una tarea por día. Por otro lado, al portal de lengua hubo menos del 20% de los escolares que ingresaron al menos una vez en dos meses.